Se fue con todo, y Elisa, y Maleta, y me dejaron solo. La verdad es que aquí no soporto tanto drama. Chao, pescado. Creo que le pueden quitar el cariño de Teresa, así como lo hicieron con su papiringo y con su mamiringa. Cada quien es responsable de su propia vida, oye. Ya tengo que cantar el karaoke, es algo mío. Y no quiero compartirlo con nadie, eso es todo. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.